¿Usted pensaba que nadie iba a entrar como presidenta del Eurogrupo? ¿Usted tenía esperanza? Porque teniendo a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, yo creo que la voz diplomática es nula y nadie se va a fiar de nosotros. Yo tenía grandes esperanzas porque creo que es de lo mejorcito que hay en este gobierno, sin ninguna duda y porque además los países más importantes le mostraban su apoyo e incluso las fuerzas políticas españolas también. Pero bueno, es que aquí ocurre como con la Nissan, ¿verdad? Que en el mes de enero el presidente del gobierno se reúne con los responsables, sale diciendo, en fin, marcando pecho que están garantizados los puestos de trabajo y al cabo de unos meses pues Nissan se cierra o presenta un expediente de rescisión de contratos. En fin, me llama la atención simplemente el hecho de que después de que ocurrió esa votación y que desgraciadamente no fue nombrada, en el mitin, en fin, en vez de forma, en fin, razonable se quejara de, en fin, de lo que había ocurrido, pues casi, casi lo presentaba como un éxito. Es que este hombre hasta los fracasos los presenta como un éxito. Este te vende una burra como si fuera un caballo de carreras, es una cosa increíble. Yo creo que los españoles tienen que reflexionar seriamente y impedir que la propaganda les deje ver, les impida ver de verdad lo que pasa en nuestro país. Usted antes me preguntaba sobre lo que dijo a un periódico italiano. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que como es tan habitual en él no decir la verdad, nos ha estado diciendo, ofreciendo al Partido Conservador Español pactos de Estado y luego va a un periódico italiano y les dice que de ninguna forma eso puede ocurrir. Y ahora los ciudadanos entenderán perfectamente qué es lo que quiere decir aquello con lo que se hizo un hombre en la política, que es no, es no, qué parte del no usted no entiende, señor Rajoy. Pero es tan tremendo lo que ha dicho, es tan tremendo, que olvida, por ejemplo, que en los países nórdicos, habitualmente, en muchas ocasiones, cuando el país, la nación, precisa del esfuerzo colectivo, las fuerzas políticas se ponen de acuerdo. En Alemania, precisamente porque la situación de la nación lo requiere, gobierna el Partido Socialdemócrata con la democracia cristiana. Pero es que, además, el propio Partido Socialista ha dicho siempre, el que yo he conocido, que el partido es un instrumento al servicio de la sociedad. Y, por tanto, ese partido, si es un instrumento al servicio de la sociedad, se tiene que poner a su disposición. Y ponerse a su disposición es incluso gobernar con aquellos que se tienen discrepancias si las necesidades de los españoles así lo requieren. Y en este momento tenemos una situación donde se requiere no faltar a la verdad o no mentir, porque ya, en fin, nos estamos acostumbrando absolutamente a todo. A que miembros del gobierno digan, por ejemplo, o miembros del partido que apoyan al gobierno, como el señor Monedero, dice, la libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación ni a los periodistas. Se delega si trabajan con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas. Oiga, ¿se puede ser más autoritario? Esto es puro comunismo. Es decir, ¿qué periódicos son de la ciudadanía? ¿Quién delega? ¿Quién delega? El polímpuro. ¿Qué buscamos aquí? El Pratla, como en la Unión Soviética, o el Granma, como en Cuba, pero ¿cómo se puede tener la desfachatez de decir estas cosas y, a continuación, llamarse demócrata? Y más todavía, llamarse progresista. Pero, ¿qué desfachatez? Los españoles tienen que darse cuenta de que estos son un peligro público. Es decir, ya no es una cuestión de lo que lo hagan bien o lo que lo hagan mal, que, por cierto, no lo hacen bien o no lo han hecho bien. Es que, en temas fundamentales que tienen que ver con la libertad, son un auténtico peligro público. Y permítame terminar. Mire, el jueves se atentó unos pándalos, unos camisas pardas, ¿verdad?, a profanar la tumba de Fernando Buesa. Esos vándalos, esos que generan odio, pueden mañana, en nombre del antifascismo, impedir que un partido político alce la voz en cualquier lugar de España. Y esos que se autodefinen antifascistas, son unos auténticos fascistas. Es más, son fascistas en tecnicolor. Son una calamidad. Son sembradores del odio. Del odio. De... Quieren derruir aquello que tanto costó construir, que fue la transición política española. Estamos en una situación donde es imprescindible la reflexión del conjunto de los españoles y, sobre todo, que no les manipulen, que no se dejen engañar y que vayan formándose su opinión oyendo distintas opiniones, que es probablemente la única forma de llegar a una verdad tangible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!